Hola gente, bueno acá estamos con las chicas de la habitación 804 Después de un largo día de compras y de playa terminamos en la habitación Bueno, hola señorita, ¿cómo se llama usted? Bueno, me llamo Aldana ¿Quería mandar algún saludo a alguien? Le mando un saludo a mis papás y a mis hermanos Bueno, ¿todo bien Aldana? Sí, todo ¿Todo bárbaro? Todo bárbaro Bueno Yo me llamo Karen y le mando un saludo a mi papá y a mi hermana ¿A nadie más? No Bueno Hola, yo me llamo Florencia y le mando un saludo a mi familia Bueno, más adelante estaremos con más videos de estas chicas Chau chicas, nos vemos Chau